Bueno amigos, ¿quién dijo que Don Omar ya estaba fuera de lo que es la música? Bueno, cambiando de tema amigos, bueno, Don Omar, el autodenominado, así como lo dicen, rey del reggaetón, anuncia que retoma su carrera musical. Así es amigos, él anunció en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde el reggaetonero puertorriqueño, que supuestamente, yo no sé por qué le dicen autodenominado el rey del pop, pero supuestamente el rey, también el rey del reggaetón, supuestamente el rey del reggaetón es Daddy Yankee, por eso es que está esto así entre él y Daddy Yankee ahí peleando por ese puesto del rey del reggaetón. Yo creo que los dos son buenos para cantar el reggaetón. Bueno, él ha anunciado el martes, o sea, ayer que ha decidido retomar su carrera musical, ya que es lo único que él hace y lo hace sentir vivo, que le hace sentir vivo. Así él aseguró que, él también dice de que decidí retomar todo, pues no puedo negar que lo único que me hace sentir vivo es la música. Ya no tiene que ver con el dinero, ni la fama, sino cómo sentirme vivo y hacer que quienes me retomen y quieran sentirse, y los que se me rodean puedan sentirse también vivo y aprender a vivir también. Así también dijo él en un comunicado a través de la compañía portofuqueña Mr. & Mrs. Entertainment. Bueno amigos, él va a regresar ya con nueva música. Creo que ya hay un video por ahí donde él sale cantando por ahí. Vamos a checarlo y vamos a hacer la reacción también del video y dar mi opinión sobre el video musical. La nueva música que él va a traer, como saben, él estuvo un poquito antes fuera de la música. Como todos los artistas son, que siempre están pegados, salen bien pegados con una canción y luego no suenan por un par de tiempo, porque así es, así es la carrera artística. Pero que lo que piensan ustedes, amigos, están interesados en escuchar las nuevas canciones de él, que él salga de su carrera de nuevo a cantar la nueva música del reggaetón, como lo hace Don Omar para los artistas, para los fans de Don Omar. Saludos, él viene y ya está regresando bien pronto. Así que suscríbete para más videos que tenemos más noticias de todos los youtubers, artistas nacionales e internacionales aquí en Farándula on YouTube con Víctor Carabeo. See you soon, guys. ¡Suscríbete!